Con saldo de cinco casas inundadas y daños materiales, fue el trabajo realizado por parte de Protección Civil y Bomberos en la ciudad de la Colonia Hidalgo de Juelos, a raíz de una tormenta que asustó en este lugar. Pues el día de ayer se recibe reporte, tanto a las instalaciones de bomberos, de cinco viviendas en la Colonia Hidalgo de Juelos, que fueron afectadas por las lluvias. La más afectada fue una vivienda donde subió el nivel del agua alrededor de 30 centímetros. Se hicieron labores para trabajar en conjunto con los vecinos de la comunidad para sacar el agua de las viviendas. Son casas que se vieron afectadas debido a que hay un canal ahí y, pues bueno, por las lluvias tan intensas, la cantidad de agua que cayó, pues no fue suficiente el canal y empezó a pasar por la calle y entró a las viviendas. Era lluvia completamente, pero bueno, ya después empezaron a haber situaciones donde brotaba también por la cañería agua. Bienes muebles que resultaron afectados, no hubo ninguna pérdida humana, no hubo daños a la salud, aparentemente, pero ni las casas fueron dañadas gravemente, alguna humedad, pero hasta ahí. Hace alrededor de unos 30 o 40 minutos recibimos la llamada de que hay una vivienda que está afectada en la Colonia Hidalgo de Juelos y, pues bueno, ya están presentándose ya compañeros de bomberos para apoyar a la persona. Aún no se ha visto que sean damnificados como tal. Siguen las lluvias, ya algunas presas ya están vertiendo, la presa del Angelito, la presa de Santa Cruz. Entonces, Rivera ya también se está llenando y, pues bueno, se esperan más lluvias. No ha habido damnificados a causa de esto, pero seguimos en vigilancia y también esperando, si es necesaria la ayuda por parte de mis compañeros y de Protección Civil, bueno, estar presentes. Son imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.